Hola chicas y chicos, gracias una vez más por estar aquí conmigo, acompañándome y por haberle dado play a este video. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi despensa que realizo cada mes en esta tienda que es Chedrawi. Al salir de la tienda nos percatamos que las nubes estaban súper cargadas y pensamos que iba a llover fuertísimo y la verdad es que nada más nos espantó porque cayeron únicamente unas gotas. Aquí pues ya vamos de regreso a casita. Aquí pues ya llegamos a casa, así es como pongo las cosas de la despensa en estas bolsas del súper. Aquí pues es más práctico trasladarlas a la casa, así es que aquí pues yo ya había acomodado la despensa para compartírselas al igual que ya lo había desinfectado, ya saben que es muy importante. Esta despensa es para el mes. Les muestro. Estas servituallas de esta marca Bob, que es la que normalmente siempre compro, trae tres rollos de papel con 60 hojas dobles. Este me estuvo costando $37 pesos. En esta ocasión estuve comprando este papel higiénico de la marca Elite. Trae ocho rollos gratis, así es que dice ahí paga $24 y llévate $32. Este me estuvo costando $118 pesos, así que en esta ocasión me lo traje porque por lo regular siempre me traigo la marca Pétalo. También estuve comprando estas servilletas de la marca Chedraui, trae 360 servilletas. Estas me estuvieron costando $24.90. Por aquí tenemos la pasta dental de la marca CRE, es el paquete, trae dos pastas en el paquete de 90 mililitros cada una. El paquete me estuvo costando $29.90, así es que me traje dos paquetes. Lo que también me estuve trayendo es este paquete de cuatro barras de jabón de la marca Escudo. En esta ocasión lo encontré un poquito más caro, me estuvo costando $82 pesos porque en otras ocasiones lo he encontrado en $70 pesos, $72 y bueno, ahorita pues fueron en $82 pesos, así es que pues de todos modos lo utilizo, así es que me lo traje. También me estuve trayendo estas tres barras de jabón de la marca Escudo de 150 mililitros, gramos, perdón. Estas me estuvieron costando $11 pesos, así es que me traje tres. También me traje este jabón sote, este pues es el grande, es de 400 gramos, este me costó $19.50. Y me traje este paquete de tres cepillos dental de la marca PRO. Estos me estuvieron costando $36.90, así es que pues también me los traje. Esta es otra de las cosas que también me estuve trayendo, fue esta botella de más color. Esta es de 4.65 litros, esta me estuvo costando $118 pesos, así es que igual esta me la traje. Al igual que me estuve trayendo este jabón también líquido de la marca Roma, este es de un litro, este me costó $26.90. Este pues como ya les he dicho, este lo utilizo para rellenar mis contenedores para lavarnos las manos. Otra de las cosas que también me estuve trayendo fue el jabón para lavar trastes, es de la marca Salvo, dice ahí que tiene 50% más. La verdad es que en esta ocasión sí se me hizo muy económico porque contiene 1.4 litros y me estuvo costando $32 pesos, así es que me traje lo que fueron dos botellas. Este pinol de 1.8 litros también me lo estuve trayendo. Este me estuvo costando $42 pesos. Lo que también me estuve trayendo fue estas tres bolsas de igual de esta marca Maestro Limpio, son de un kilogramo. Me traje lo que fueron tres bolsas. Estas me costaron $25 pesos cada una, así es que únicamente me traje tres bolsas. Otra de las cosas que también nos estuvimos trayendo fue este aceite lustrador de muebles, es de 500 mililitros, es de esta marca, marca total. La verdad es que es la primera vez que lo vamos a utilizar. Mi esposo se lo quiso traer para ver qué tal funcionan los muebles, a ver cómo los deja. Así es que pues esta botella nos la estuvimos trayendo. Esta nos costó $55 pesos. Por el lado de lo que es la lavandería, pues creo que fue todo lo que estuvimos comprando. Ahora, en esta ocasión únicamente nos estuvimos trayendo esta cajita de sucaritas, dice sabor malteada de fresa, es de 225 gramos. Esta pues mi hija la vio y dijo que la quería, entonces pues la trajimos. Así es que esta nos estuvo costando $36.90. Otra de las cosas que me traje también es el pan bimbo, ese pues la verdad, este pues no me dura el mes, verdad, obviamente. Ahora sí que en el transcurso del mes tengo que estar comprando constantemente el pan bimbo, porque sí lo consumimos mucho. Y bueno, pero bueno, en esta ocasión aquí lo metí en lo que es la despensa. Esta es el pan bimbo grande y me estuvo costando $37 pesos. Esto fue otro de las golosinas, verdad, que nos estuvimos trayendo. En esta ocasión nos estuvimos trayendo estas dos cajas de mamut. Trae ocho paquetines de 30 gramos cada uno. Esta nos costó $26 pesos cada cajita. Así es que nos trajimos dos. Otra de las cosas que también nos estuvimos trayendo fue esta salsa valentina. En esta ocasión compramos la botella La Grande porque pues también aquí en casa se consume mucho. Así es que me traje esta de un litro, la cual me estuvo costando $24.90. Y también pues nos trajimos esta sangría. Ahora sí que esta también es otra de las cosas que nos gusta aquí en casa, la sangría. Esta pues nos estuvo costando $27 pesos, así es que pues esta también nos las trajimos. Lo que también nos estuvimos trayendo fueron estas seis latas de atún en aceite. Es de la marca Chedraui. La verdad es que nosotros también ya tenemos tiempo consumiendo esta marca y pues no nos desagrada. Ahora sí que esta es la que normalmente consumimos. Así es que me estuve trayendo seis latas y esta me costó cada lata en $11 pesos. Por acá tenemos también lo que son estas latas de elotes, perdón. Estas son de 220 gramos. Son únicamente granos de elote. Estas me estuvieron costando $8.50. Otra de las cosas que no dudé en traérmelas fueron estas lecheras, esta leche condensada de la marca Pronto, que es la que yo también consumo. Estas estaban al 3x2, así es que por las tres fueron $41 pesos, así es que pues igual como les digo no las trajimos. Otra de las cosas que también sentí que convenía fue esta mermelada de fresa de la marca Clemente Yax. Trae 30 gramos gratis. Es de 500 gramos. Esta estuvo costando $27.90. Así es que también se me hizo económica y pues me la traje. Estas dos latas de ensaladas de verduras, bueno esta es ensalada de verduras y esta es ensalada campesina. Esta contiene 410 gramos. La verdad las dos estaban en $8.50, se me hicieron también económicas, así es que me traje estas dos latas. Ya saben que luego cuando anda uno con prisas, pues estas latas nos sacan de apuros para cuando queremos preparar algo de comer, así rapidísimo. Estos paquetitos de frijoles de la marca La Sierra también estuvieron costando en $13 pesos. Así es que me traje dos, dos paquetitos, son de frijoles peruanos refritos. Me traje dos paquetitos de frijol. Otra de las cosas que también estuve comprando fue este sustituto de crema en polvo para café. Es de 300 gramos, es de la marca Lautrec. Es como el Coffee Make. La verdad también lo he utilizado y pues sí está, sí se los recomiendo. Bueno, a mí en lo personal sí me gusta. Así es que este también me lo estuve trayendo. Y este me costó $26 pesos. Me traje también estas gelatinas, son de la marca Digari, es rinde un litro. Me traje esta de fresa, esta de uva y esta otra de fresa, pero pues es para preparar con leche. Esta estuvo costando $11 pesos y estas dos $9 pesos. Así es que también me las traje. Lo que también me estuve trayendo es esta mantequilla de la marca Iberia. Esta pues es de 90 gramos. Esta me estuvo costando $13 pesos. Y esta crema Alpura de 200 mililitros. Esta también me estuvo costando $13 pesos. Así es que estas también fueron parte de la despensa. Por aquí tenemos 900 gramos de arroz de la marca igual, de la marca Chedraui. Este me estuvo costando $16 pesos. Así es que me traje únicamente una bolsa de arroz. Al igual que me traje esta bolsita de sal, de igual de la marca Chedraui. Esta contiene un kilogramo. Esta me estuvo costando $15.90. Así es que pues también estas forman parte de la despensa. Se me pasaba decirles, comentarles, que también estuve comprando este paquete de galletas saladitas. Contiene 42 paquetines, dice ahí, individuales. Estas también me las estuve trayendo. Y la verdad es que se me hicieron también muy económicas. Porque me estuvieron costando $29.90. Me estuve trayendo estos dos paquetes de medias noches. Porque vamos a cenar ahorita para ver el partido, ¿verdad? Así es que me traje estos dos paquetes. Cada paquete contiene 8 piezas. Y me costó cada una $39.90. La harina para hot cakes. Esta es otra de las cosas que también no pueden faltarme en la despensa. En esta ocasión compré esta harina de la marca Tres Estrellas. Esta contiene 800 gramos. Así es que esta me la estuve trayendo. Esta me costó $30.00. También estuvimos comprando, fue este paquete de flan de la marca, bueno, es Danet. Trae 6, 6 flanes. Este también nos estuvo costando $30.00. También me estuve trayendo este yogur de sabor fresa. Este es de 900 gramos. Es de la marca Nutri. Este me estuvo costando, también fueron $30.00. Así es que pues me traje este litro. Bueno, se me pasaba decirles que esta fue otra de las compras que estuvimos haciendo. Pues nada más me traje esta porque la quiero preparar con lo que es la gelatina de fresa de sabor leche. Así es que la estuve trayendo para preparar lo que es la gelatina. Esta es de un litro y esta en esta ocasión estuvo costando $19.00. Pues esta fue toda la compra que estuvimos realizando. Y por todo esto nos estuvimos gastando la cantidad de $1,475.70 pesos. Eso es lo que nos estuvimos gastando en toda esta compra que hicimos. Aparte de que pues me dieron un vale que dice aquí que es válido para shampoos y acondicionadores. Y tiene, ahora sí que me van a bonificar el 20% de descuento. Así es que eso fue lo que estuve pagando por esta compra. Y pues como ustedes saben en Chedragui nos bonifican y a mí en esta ocasión me estuvieron bonificando $130.39 pesos. Que pues ahora sí que estos $130 pues los estaré utilizando en algo que en el transcurso del mes me haga falta. Así es que para eso es como sirve la bonificación. Y bueno, espero les haya gustado este video que les estuve realizando. Pues ahora sí que se los hago para que ustedes más o menos se den una idea de los precios en los que están los artículos. O las cosas más bien para la despensa en esta tienda Chedragui. Espero les sea de mucha ayuda. Así es que ya sin más por el momento. Deseo que tengan un excelente día. Gracias por su apoyo. Gracias por sus lindos comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Bye.